Bueno veré como arranca el carro que me vendieron Al parecer si jala el carron de mierda equipo eh, pero es un Ferrari viejo pero que me importa Hijos de puta quítense a la mierda estoy manejando, esperen pero si no tengo licencia para manejar carros, mierda Joder espero no chocar, mala decisión comprar un auto de mierda, ahora si que ya valí, pero bueno si estaré bien me echaré mis porros xd Prendete luz de mierda Gracias xd, ahora veré que haré en la casa xd Joder, pero que sola la casa, esto me dio un poco de miedo, pero si aguanto el miedo, porque no tengo miedo xdd Mejor me voy a la tienda de cero para comprar el Mario Kart 64 para jugar un rato xd Bueno ahora si me voy a la tienda de cero xd Pero que carajo hace un Mercedes Benz Bueno a mi que me importa mejor le arranco porque no aguanto ya a la verga Después de una larga búsqueda al fin encontré la maldita tienda de cero, bueno no dejo de perder tiempo ahora Que verga acabo de ver, bueno mejor lo olvido y entro mejor Hola Don, sabe donde esta cero con cara de pendejo, si señor, se encuentra en la bóveda de la tienda Bueno gracias Gracias Que mamón ese batón Ah, hola cero Hola Javi, que te trae por mi tienda xd Vengo a ver si tenias el Mario Kart 64 del Nintendo 64, es que ando bien aburridisimo y me dieron ganas de jugar el juego, pero como soy un IDE, pues no lo tengo xd Pues que lastima, es que se me agotaron los juegos del Mario Kart 64, pero tenemos disponibles versiones piratas del New Super Mario Bros DS Y no se si te interese en uno de ellos, el que mas he vendido, es el que parece Mario 3 al Nintendo clásico Wow, llevaré el que dijiste que se parece al Super Mario Bros 3 Está bien, serán 200 dólares Ja ja ja, yo no te pagaré cero, y se me sigues chingando de que te debo dinero, pues te reemplazo por otro personaje y te quito de mi universo Ja 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 ja, no por favor Javi, puedes llevártelo gratis, dábete por favor, dábatelo ya es tuyo, ja 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 Así me gusta, bueno adiós cara de pendejo Por poco pierdo mi vida para siempre Eres un mamón de mierda, te acusaré con mi masturbador para que te peje unos putazos Ja 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 ja, ayosama xd Bueno que mas da, me largo de aquí Mierda, mejor le jalo antes de que me metan problemas Eeeh, ok Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! ¡Ja ja! No hay nadie todavía. Bueno pondré el juego XD. Hora de sentarme y jugar este juego. Atención, estaré callado porque así me concentro más XD, así que, un XD. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, me despido aquí. Oigan yo también quiero bailar xd. Ja 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 ja, estos bueyes me dan risa, mejor me largo, pierdo mi tiempo viendo como bailan estos mensos. Suscríbete o smoke te irá a molestar xddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.